...de Silva, me parece que no es lo justo, no es lo que hubiera correspondido. Este árbol mató a dos personas. Una madre de ocho hijos, una madre de un nenito de un año, con docina de estado de edad, en ejercicio de su condición, habiendo tenido todos los requisitos para comprender lo que estaba haciendo. Usted había hecho campaña de concientización vial por la ley de Colina Cera, en la Ruta 35, previo a esto. Había juzgado a personas por conducción en estado de edad, y aún así, en estado de edad, en el proyecto de edad, en el Rado C, usted condujo y mató a dos personas. Hoy acá están familiares a estas personas. Sinceramente esto, a mí, en lo técnico, lo acepto, es lo que corresponde, es lo que realmente corresponde, pero sinceramente como persona, la verdad que me genera mucha iluminación, porque es la misma que seguramente ha generado a estas familias recibir una condena de dos años y seis meses, en suspenso, por la muerte de dos personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.